Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal, en esta ocasión os quiero enseñar Bueno pues de cara a los looks navideños de fiesta de fin de año y tal Peggy Sage ha sacado, no sé si lo ha sacado ahora o ya lo tenía, pero yo lo acabo de descubrir Unos eyeliners adhesivos Los hay en otras marcas, lo sé, pero yo los primeros que tengo son de Peggy Sage Y he hecho un vídeo colocándome uno de ellos para que veáis el proceso Son pegatinas, o sea es una pegatina que se quita y se pega en el párpado Y pues hace este efecto, ¿no? Tiene cristalitos y flexible, la verdad es que no molesta si lo pegáis bien Porque la primera vez me lo pegué demasiado cerca del lagrimal y me he molestado Tiene truco, ahora os lo contaré Pero queda muy gracioso, si no tenéis mucha maña para haceros en la línea Pues esto pues os hace una línea brillante del tipo de vinilo Y ya veis que tiene fantasía en la parte externa La verdad que queda muy gracioso para luz así de fantasía de noche vieja y esto Y bueno, me ha parecido curioso y os lo he querido enseñar Así que bueno, este que me he pegado Venía aquí Venía aquí, tengo otro Y este se llama, no, se llama Eye Jewels O sea, joyas para ojos Decoración adhesiva para ojos Son de la marca P6 como os digo Y cada uno, los hay de muchísimos tipos Y cada uno tiene un nombre Este concretamente se llama Adorning Adorning Y es el que llevo puesto Que son de los más vistosos Los hay un poquito más sencillos Ya veis que lleva ahí al final un dibujito de cristalitos Ya veis el efecto que hace Tengo otro Que aún no lo he usado Que es este Y como veis es un poco más discreto Lleva un rabito muy largo Y también lleva cristalitos Y este se llama Ornamenting Son negros todos Y tienen muchos diseños diferentes Os voy a dejar un vídeo De cómo me lo he aplicado ¡Gracias! 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 Como habéis podido ver Pues tiene truco O sea, bueno el truco Cuidado porque una vez que lo pegáis Una vez ya no pega más Entonces son para un uso De todas formas Había uno que me salió un poco mal al principio Como ya no pegaba Le puse pegamento dúo Para pestañas postizas Y se me ha vuelto a pegar O sea que Igual se pueden aprovechar Utilizando pegamento dúo Para alguna vez más Pero eso El adhesivo que traen detrás Una vez que entra en contacto Con la sombra de ojo que llevemos Porque algo os pondréis debajo Claro, no lo voy a poner sobre el ojo sin nada Pues ya no pega Entonces cuidado de intentarlo pegar bien a la primera No hay que pegarlo Pegado del todo al lagrimal Porque está un poco ¿Veis cómo lo llevo yo? No llega el lagrimal Porque si lo ponéis Donde empieza el lagrimal O sea donde pintaríamos un eyeliner completo Molesta en esa zona del ojo Se queda como Como si tuvieras algo ahí en el ojo Y te empiezas a toquetear Entonces Pegadlo un poquito después de eso Y después si queréis Pues completáis la línea con un eyeliner Para que llegue hasta el lagrimal Pero La pegatina Un poquito más para afuera Yo lo que he hecho ha sido Calcular donde quería Que quedara el principio Y pegarme lo primero en el centro Como hago con las pestañas postizas Y después poco a poco Irlo pegando A ras de la pestaña Y me ha ayudado con la parte de atrás De una pinza Sobre todo para la parte interior La verdad es que se adapta muy bien Porque son curvados Ya veis aquí que son curvos Entonces se adapta fácil A la línea del ojo Y ya una vez que me lo he puesto Entonces me he dado más cara de pestañas Para que se quedara un poquito más intensa la mirada Y esto es una de las cosas que tengo de Peggy6 Para maquillaje así intenso Y otra cosa de las que tengo son Unas pestañas postizas Que la verdad que las de Peggy6 Tienen bastante buena fama Son estas Y se llaman Attraction Y ahora me las voy a poner Para que veáis como quedan Y así es como se quedan Diría que no son de las súper súper llamativas A pesar de que parecen muy negras En la caja Pero también es verdad Que yo tengo bastante pestañas Entonces a mí tampoco me destacan tanto Sobre las mías naturales No son muy largas Más bien lo que hacen es dar Cuerpos a las pestañas Las hace más tupidas Y son enteras Y ya veis que digamos No quedan tampoco O sea queda así Una pestaña acá muy Muy negra y muy mona Pero no queda Poco natural Queda natural la verdad Y nada más Que os dejo links Y precios De la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!